Y es más probable que tengas una mayor densidad de masa ósea, de masa muscular, inclusive menos grasa. Oye, pero que la leche, que por el calcio se crece el hueso, no nada más por el calcio, hay otros factores importantes, como el que te acabo de decir. El IGF, o factor de crecimiento tipo insulínico, tipo 1, que favorece el crecimiento de la masa ósea, o la masa del hueso. Y posiblemente, te metan mucha mala información, como en el caso de que las mujeres allá en Oriente no toman leche y no parecen de cáncer de mama. Y la gente que toma aquí leche, parece de cáncer de mama, o de próstata. Muchos de esos estudios son mal diseñados, pero no voy a hablar de ese punto, no me interesa ni hablar ni estar. Déjame fastidiar de ese tipo de cosas. Conclusión. Si te gusta la leche y te gusta la leche, toma leche. Toma una buena leche, una buena marca. Busca algún lugar donde venga leche real. Aquí en Texas hay muchos, en muchos estados. Un saludo. ¡Gracias!